Este domingo a las 11 y 30 en el estadio George Capwell se enfrentarán a Azules y Alvos, compromiso donde se decidirá quién será el vicecampeón del torneo ecuatoriano de fútbol 2012. Después de no haber conseguido el torneo, yo pienso que es importante también clasificar a torneos internacionales que dan mucho prestigio. En la caldera, los millonarios tienen una amplia ventaja sobre el rey de copas, donde llevan más de nueve años que no pierden de local, frente a los Azucenas. A pesar de eso, los eléctricos están conscientes de que nada está dicho todavía y que de los 90 minutos que quedan por jugar, esperan quedarse con el triunfo. Pensar que todavía no se ha conseguido nada, pensar que sigue siendo un rival complicadísimo, que nos puede complicar acá en el local, hay que estar muy preparados y saber que es el partido que tenemos que jugar, lo que tenemos que vivir desde ya para ganar el día de hoy. Con la victoria de los Azules lograda en Casa Blanca, los dirigidos por Edgardo Pausa obligadamente deberán ganar por más de dos goles de diferencia para quedarse con la llave. Mientras que para los Azules, un empate sería suficiente para lograr el subcampeonato y la clasificación tanto para la Libertadores como para la Sudamericana 2013. Aquiles Martínez, 24 horas.